Vamos ahora a movernos por Santiago, vamos a ir a una actividad política que está sosteniendo además el candidato al Senado por Santiago Oriente, Manuel José Santón, parte de la Directiva de Renovación Nacional. Estamos con Pia Álvarez. ¿Cómo estás Pia? Buenas noches. Hola Bea, muy bien, aquí nos encontramos en el comando de Jimena Osandón en el contexto del lanzamiento de su campaña como diputada por la Florida y vamos a conversar con su hermano, Manuel José Santón, Vicepresidente de Renovación Nacional y también candidato al Senador por Santiago Oriente. Queremos saber las reacciones. Vimos que renunció sorpresivamente Pablo Longueira y queremos saber cuáles son las... Bueno, primero saludar a Pato y a Beatriz. No pude ir hoy día, habría ido feliz, pero voy mañana. Mira, yo creo que lo primero es un sentimiento de celulidad, de pena, porque yo creo que para una persona como Pablo Longueira, después de 30 años de una tremenda carrera política, estar enfermo, lo único que puedo desearle es que se mejore a él, que su familia esté bien y echarle para adelante, porque esto es una cosa grave. Por otro lado, para la Alianza por Chile es un tema complicado, pero es un tema que nos va a llamar a una unidad de fondo, una unidad verdadera. Yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, no solo en un nombre, a pesar de que reconozco que la UBI tiene un plus porque ganó la primaria, pero por otro lado tenemos que ser capaces de encontrar a la mejor persona para competir con la expresidenta de HLE y ojalá como Alianza por Chile tengamos un proyecto ciudadano, un proyecto que busque el bien común, no solo personalismo, individualismo, sino que algo que busque mostrar una nueva centro-derecha. Y siempre las crisis, cuando ya es un hecho consumado, porque esto es un hecho consumado, pueden ser tremendas oportunidades. Ojalá seamos capaces de crear una nueva centro-derecha mucho más inclusiva, una centro-derecha que esté abierta a los cambios y con ese nuevo cambio vamos a ser capaces de poder ganar a la expresidenta de HLE. Lo que usted en la radio hace un ratito, usted decía que esta es una oportunidad para la Alianza. ¿Por qué lo ve así, de esa manera? Bueno, primero quiero aclarar que esto es después de un hecho consumado. No es una oportunidad que se enferme Pablo Longueira, por favor, no se vaya a entender, todo lo contrario. Sino que cuando existe una crisis, muchas veces las crisis se pueden transformar en oportunidades. Si somos generosos, si somos capaces de unirnos, pero unirnos en un proyecto, lo hemos conversado cuantas veces en Hora 20, en un proyecto por Chile. Esto no es un tema individual de la UDRN. Si vamos a ir con los egoísmos típicos, nos va a ir muy mal, como si fuéramos con dos candidatos también. Así que yo quiero aclarar que las crisis se pueden transformar en oportunidades, siempre y cuando nosotros las transformemos en oportunidades. Beatriz Pato, ¿ustedes tienen alguna pregunta ahí en el estudio para Manuel José Sandón? Sí, Pía, tenemos varias preguntas para Manuel José Sandón. Él lo está escuchando. Manuel José, bueno, lo saludamos. Usted también lo saludaba cuando iniciaba este contacto con Pía Álvarez. Yo le quiero preguntar directamente, ¿usted estaría disponible para asumir una candidatura presidencial? Yo soy candidato a senador de aquí, usted lo sabe. Yo creo que los partidos tienen que buscar a las mejores personas. Yo nunca he descartado nada, pero hoy día soy candidato a senador y estoy trabajando en eso. ¿Cómo se conjuga Manuel José? Buenas noches, un rol... Hola, Pato. Hola, en el que muchísima gente dice, bueno, hoy es el momento de tomarle el pulso o el peso a la gravedad de una situación que imaginamos debe ser muy seria, para que Pablo Longueira tenga que dejar esta responsabilidad de ser candidato presidencial. Y esa responsabilidad que también se tiene frente a los electores, frente a la gente que sigue a la alianza. 800.000 votaron en la primaria. Imagino que esperan que muchos más voten por el pacto en noviembre y ellos estarán esperando un pronunciamiento. Entonces, ¿cuándo? ¿En cuánto plazo? ¿Cuándo se dirime esto y se le dice a la ciudadanía este problema lamentable? Lo tenemos que arreglar así. Mira, primero, yo creo que aquí nuestra verdadera responsabilidad no está con los electores. Nuestra responsabilidad está con la gente, está con Chile. Nosotros tenemos que ser capaces de representar un proyecto. Yo siempre he creído que los problemas no tienen ni partido político ni creo religioso. Y si nosotros somos capaces de hacer verdad eso en un proyecto, vamos a tener que apurarnos. Pero tenemos que elegir al mejor. Y mira, la tecnología hoy día puede mostrarnos muchas cosas. Y perfectamente, egoístamente, algún partido o un grupo va a tratar de imponer a una persona, sabiendo que esa persona no le va a hacer bien a la centro-derecha. Entonces, ojalá hacer un llamado a esta unidad solidaria, que además sea una unidad solidaria en un proyecto para Chile. No solo para los electores. Y así, ¿no es cierto?, competir con la expresidenta Bachelet en una forma limpia, transparente y capitalizar lo que ha hecho este gobierno. Porque en gestión este gobierno ha hecho muchas cosas. Y el problema es credibilidad y política. Y usted, Manuel José Sandón, basándose en lo mismo que recién dijo, ¿cuáles son los nombres que tiene en la cabeza? Yo no puedo dar ningún nombre. No me corresponde ni lo tengo. Eso hay que estudiarlo, hay que verlo. Están los presidentes de los partidos, las directivas. Bueno, y todos los que están trabajando en ese tema. Yo creo que hoy día estamos todos un poco congelados. Esto fue un balde de agua fría. Nadie sabía. Lorenz Goldberg es un nombre de unidad. Y se lo pregunto porque él atravesó una situación política tan difícil que terminó con sacarlo de carrera. Él era un nombre de consenso. Y he visto que alguna gente ya en las redes sociales dice que pudiera ser él, que pudiera reponerse su nombre. ¿A usted qué le parece? No, yo no voy a dar ningún nombre. Yo no... Puede ser, él es uno, se habló Alamán, se habló el M.T. Eso hay que verlo. Lo que es claro y que hay que decir la verdad es que hoy día estamos en una crisis grave. Esa crisis se puede transformar en una oportunidad, pero estamos, como dijimos una vez en el programa ya, frente a un partido de fútbol contra Brasil. Y hoy día nos quedamos sin arquero. Sí, perdone la insistencia, pero muchas veces los políticos, y me ha pasado antes, entonces quiero extenderle la pregunta, dicen, no, yo no, yo tengo un compromiso, yo voy a ser candidato a senador. Yo no he dicho que no, yo no te he dicho que no. Ya, ya. Yo estoy diciendo que hoy día yo soy candidato a senador, mi nombre no aparece por ningún lado y estoy en otra, digamos, pero tenemos que trabajar todos. ¿Y si aparece? Ahí lo conversaremos en hora 20. Ok, bueno, lo esperamos. Gracias. Seguimos conversando con Manuel y yo. Estamos conversando exactamente Beatriz y Pato con Manuel José Sandón, candidato a senador por Santiago Oriente, quien nos da sus impresiones después de la renuncia de Pablo Longueira, inesperada, sorpresiva. Y tenemos más preguntas desde el estudio, así que vamos a tomar contacto con ustedes, Beatriz y Pato. Sí, mira, lo que pasa que, y también compartiendo con Manuel José Sandón, lo que pasa es que aquí nos miramos con Pato Muñoz porque habíamos entendido al principio otra cosa, a propósito de las candidaturas presidenciales, ¿ah? Le insistimos y por ahí salió una cosa distinta. Beatriz, no, por favor. Yo dije que hoy día era candidato a senador. Sí. No dije que no era candidato a otra cosa. Ah, sí, si lo proponen, es otra forma. Pero, Beatriz, mira, yo he ido tantas veces a trabajar con ustedes, yo estoy metido en una causa súper potente, que es jugar por la gente, jugar por la verdad, y veremos lo que viene del futuro. Hoy día, ¿no es cierto?, no soy candidato más que a senador y en eso estoy feliz, yo no busco otra cosa. Lo que sí quiero es que la centro-derecha cambie, que tengamos la centro-derecha inclusiva, abierta, que escuche a la calle, que sea mucho más social, que entienda que la felicidad y no solo, la felicidad en el sentido de desarrollarse como persona, no solo las teorías económicas son las importantes. Si nosotros aprovechamos esta oportunidad y cambiamos la centro-derecha hoy día, sí le podemos ganar a la vicepresidenta Bachelet, porque ella tiene un talón grave que fue haber sido presidenta. Bueno, José, yo le quería preguntar por lo que ha pasado. Se lo preguntamos también a Pablo Salaquete, que nos acompañó en el estudio. ¿Por qué ha tenido un proceso tan duro la alianza a propósito de definir un presidenciable? En Renovación Nacional se inclinaron por Andrés Alamán e iba a una primaria. En la UDI, primero estuvo López Colón, su salida fue bien tumultuosa, compleja para la UDI, se levantó inmediatamente Pablo Longuera, que era el ministro de Economía, fueron a una primaria bien tensa, después de la primaria hubo mucho tirantes, y poquito después de la primaria, Pablo Longuera renuncia por un motivo de salud. ¿Qué pasa en la alianza? Bueno, el tema de salud no tiene nada que ver, pues algo impredecible. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, solo para mencionar el otro hecho. A ver, mira, Beatriz, todas las alianzas, como en la familia hay problemas, y cuando están compitiendo las primarias siempre tienen roce. Nosotros como Renovación Nacional no tuvimos ningún problema, nuestro candidato era Andrés Alamán. El problema estuvo en la UDI, en el cual hubo un dicho muy campesino, hubo un faenamiento absoluto de Goldberg, y lo cambiaron, y lo cambiaron porque al parecer gente pensaba que no iba a ser capaz de representar los valores íntimos de la UDI. Pero nosotros nos enfrentamos a una condición como la concertación, que está ultra del Zunía. Lo que pasa es que la diferencia es que tiene un líder muy fuerte, que es la presidenta Bachelet, y la unión va sobre ese líder. Si ese líder no existiera, nosotros estaríamos en mejores condiciones. Y lo otro es que nosotros somos gobierno. El aparataje del gobierno, las herramientas del gobierno, deberían habernos jugado a favor con mucha fuerza, y no nos están jugando a favor. Entonces, hay una tremenda discusión, que le hemos conversado también, de esta famosa llamada lealtad, que hay que ser leales, de que hay que lavar la ropa en la casa, y ahora estamos pagando las consecuencias. Yo creo que la ropa no se la da en la casa, solo la de la familia. La ropa política se la da con transparencia afuera, y ahí se evitan estos problemas. Mi hermano José, muchas gracias por este contacto, muchas gracias también a Pialbar, que se trasladó por Santiago hasta esta actividad política. Nos vemos.